Esta vaina va dedicada para todas las mujeres que saben ver lo suyo, para que te la vio la nada. Dice, y yo te quiero ventanga, pa' bailar un tango, tú vas a querer guineo, si yo te mango. Dime qué es lo que tú sabes, yo ando con los rangos, y tú con esa chapa que me estás provocando. Y yo te quiero ventanga, pa' bailar un tango, tú vas a querer guineo, si yo te mango. Dime qué es lo que tú sabes, que ando con los rangos, y tú con esa chapa que me estás provocando. Ding dong dong ding dong, yo guardé los nogras de King Kong, que andando de un trozo de par en el maquinón, con la to' en la cuarta y el mujerón. Ding dong dong ding dong, yo guardé los nogras de King Kong, que andando de un trozo de par en el maquinón, con la to' en la cuarta y el mujerón. Yo te quiero ventanga sin falda, echa tener en la cara, el primo de mandingo, ese signo se baja, tú quieres guineo y te cuadra por caja, esa es la cosita que nos relaja. Loca con el flow del moreno y como un 115, ella siempre llama, le gusta subir, se me encima da golpe de barriga y rompelo en la cama. Y tiene su zum zum, cuando yo he dicho que mueve el pum pum, los tigueres dicen que ella tiene el zum zum, que todo de luz y que ella es una maluqui, que andaba en el barri estando mamaluqui. Se me puso chuki, loca con la tussie, que se está buscando y ando en el suzuki. Lo que tú no sabes es que yo me come ese pussy, soy Jason el mono, el verdadero chuki. Lo que yo te quiero ventanga es para bailar un tango. Tú vas a querer guineo si yo te mango. Dime es lo que tú sé du tightening con los rangos y tú con esa chapa que me estás provocando. Y yo te quiero ventanga, para bailar un tango. Tú vas a querer guineo si yo te mango. Dime es lo que tú sabes que ando con los rangos y tú con esa chapa que me estás provocando. Ding dong dong, ding dong Que cuartan los nogras de King Kong Cantando en un trozo de par en el maquinón Con la to' en la cuarta y el mujerón Ding dong dong, ding dong Que cuartan los nogras de King Kong Cantando en un trozo de par en el maquinón Con la to' en la cuarta y el mujerón Llegale, yo estoy ding dong Gigante como los granos de King Kong El hielo con la bebida en el vasofón Ahora estoy borracho y más loco que el cherriecón Controlando a las mujeres por montón Es que yo me siento lindo, cantón, ding dong Me vivo la vida rico y salí de un callejón Baje donde el carbón, que me suelte la mansión Pa' yo llenarla de cuero y se forme el vacilón Es que yo me siento lindo, cantón, ding dong Es que yo me siento lindo, cantón, ding dong Es que yo me siento lindo, cantón, ding dong Me vivo la vida rico y salí de un callejón Ding dong dong, ding dong Que cuartan los nogras de King Kong Cantando en un trozo de par en el maquinón Con la to' en la cuarta y el mujerón Ding dong dong, ding dong Que cuartan los nogras de King Kong Cantando en un trozo de par en el maquinón Con la to' en la cuarta y el mujerón Y yo te quiero ventanga, pa' bailar un tango Siempre paren tangalito pa' la pachanga No te confundes un panda pa' que no la macanga Es que ya sabes que yo soy el loco, suco Refrescante como Mavi Debo Yo lo morro de ese suco, no respeto ningún toto Yo si soy el legendario, me copio en los cacarotos Es que ya sabes que yo soy el loco, suco Refrescante como Mavi Debo Yo lo morro de ese suco, no respeto ningún toto Yo si soy el legendario, me copio en los cacarotos La fucking Granada Todo frío de nevera con escarcha por arriba Me quiten el pump tenis, yo Jason, el mono El pico, se lo repito Aquí 24-7 y metido, metido feo Buche Gran, la fucking Granada La merma, el que produce Bonajero Studio Esto se hizo aquí Bonajero Music A punta esta Tanga, pa' bailar un tango Tú vas a querer guineo Si yo te mango